Desde las riberas De mi hermoso lago Se puede observar Su bello fulgor De fondo su puente Muestra el resplandor Inspira el amor De los que se quieren De fondo su puente Muestra el resplandor Que inspira el amor De los que se quieren Si pasas el puente Vienes el regreso En la tibia noche Provoca mirar El lindo pesebre Que es mi Maracaibo 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 mía Mi ciudad natal El lindo pesebre Que es mi Maracaibo Maracaibo mía Mi ciudad natal Que bella es mi Maracaibo Maracaibo mía Como lo dijera Juna de poetas Música bella Grandes cantores Grandes cantores Valor cultural Su virgen chinita Su hermosa patrona Su gran pueblo adora Divina pastora Su virgen chinita Su hermosa patrona Su gran pueblo adora Divina pastora Su gente cordial Sus bellas mujeres Cuna de princesas Que invitan a amar Su raza guajira Y la paraujara Sus bellos paisajes Que el zuleano ama Su raza guajira Y la paraujara Sus bellos paisajes Que el zuleano ama